Muy bien, recta final de imágenes de mi ciudad. Le decimos a todos los televidentes que nos vamos a extender un poquito, porque ahora tenemos una nota. El próximo domingo es el Día Mundial de la Serpiente. Y queríamos traer a colación a alguien, un especialista, que tiene mucho conocimiento sobre esto, que está trabajando actualmente en el Instituto Malbrán de la provincia de Buenos Aires, es biólogo, es un enamorado, un apasionado de los bichos, de los reptiles, de los insectos. Es el creador de los remedios, de los antibióticos, de los antídotos, como para curar todo. Es el señor veneno. Y estamos con él, Daniel Erman. ¿Qué tal? Un gusto en saludarte. De General Ramírez. ¿Qué tal, José? Igualmente, un gusto estar con ustedes ahí. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acá fresquito por Buenos Aires, pero bien. Hay que seguir. Qué loco, ¿no? Lo que estamos hablando. Qué bicho raro, diríamos. Posiblemente muchos de los que estén escuchando esta nota no sean muy enamorados de la serpiente, de los insectos, pero vos sí, de chico, un enamorado de los insectos, de las serpientes, de las víboras. ¿Cómo nace esta pasión? Y que hoy llegaste, hace un par de años, al Instituto Malbrán. Sí, ya hace 18 años que estoy en Malbrán. Hace 20 que estoy con estos bichos. Empecé en el Museo de Ciencias Naturales, el Bernadino Rivadavia, que eran todos animales muertos, ¿no? En alcohol. Hasta que dije, no, quiero bichos vivos, que se muevan. Y bueno, busqué, busqué, golpeé, golpeé, hasta que me abrieron la puerta y, bueno, y quedé ahí. A mí siempre me apasionaban los bichos. Yo ya en Ramírez, yo vivía en la curva, en la entrada de Ramírez, ¿no? En la esquina de los Herman, que dirían, ¿no? Bueno, enfrente de mi casa estaba Lechuguita, ¿quién se acuerda? Y le decíamos, lechuguita, Don Roberto Graff. Bueno, me cruzaba el campo y siempre me traía algún bichito en un frasco y vivía pegado a la casa de mi abuela y había un espacio entre casa y casa de 50 centímetros. Y bueno, ese era el lugar donde guardaba mis bichos, ¿no? Para que no me lo encuentre mi papá, ni nadie, y me los tiren. O sea, sin saber de la peligrosidad o no. Estos bichos yo los guardaba ahí y los tenía en mi especie de laboratorio. Pero siempre me gustaron estar los bichos. O si no, nos cruzábamos yendo en frente de casa hasta el campo de Don Fritzler, ¿no? El papá de René de los jugos frutafiel, que todos saben ahí. Sí, sí. Y bueno, íbamos hasta el... Había un ombú que nosotros armábamos mochila, nos poníamos agua y todo y salíamos para ir a lombú a tomar mate y resulta que hoy de grande me doy cuenta que eran tres cuadras. Entonces, era ahí nomás. Pero por eso era toda una aventura. ¿Y cómo llegás al Instituto Malbrán? Bueno, el papado más o menos en los bichos, empecé a contactar, mandar... No era mail en esa época, era más, usaba mucho el chat este de hotmail, conocía a algunos profesionales que estaban ahí. Y bueno, empecé a mandar yo en esa época, todavía no era ni estudiante de biología, pero siempre me apasionaron esos bichos. Y bueno, fue como concurrente, como quien dice, oía Don Orem, iba de onda o al pie. Y me dijeron, sí, bueno, podés venir a ver los bichos. Me atendieron ahí muy amablemente y empecé ahí los miércoles y los viernes a ayudar, ¿no? A estar con los bichos ahí. Hasta que, bueno, un día me dijeron que había un nombramiento, que si quería presentarme, bueno, presenté mis cosas, de mis estudios que había tenido del secundario y que me sirvió mucho en el museo. Después empecé a estudiar ahí yo. O sea, no es que yo era biólogo de antes, sino que empecé a estudiar hasta que después, bueno, estando dentro del instituto ya terminé siguiendo esa carrera. ¿Hay algún bicho, algún animal que tenga más preferencia? Siempre las serpientes me apasionaron más. Yo trabajo con serpientes, arañas y escorpiones. Como bien decías vos, hacemos los antídotos para todo el país en el Malbrán. Nosotros somos el primer eslabón. Digo nosotros porque somos un grupo de personas que trabajamos con esto. Somos el primer eslabón de la producción del antiveneno porque nosotros sacamos el veneno de estos bichos para después hacer el antídoto, ¿no? El antídoto para araña, para escorpiones, para serpientes. Yo tengo la suerte de colaborar o estar en comunicación constante con los bomberos de Ramírez, con varios médicos de Ramírez que fueron conmigo al colegio. Yo fui a la escuela 13, terminé ahí mi primario. De hecho, no lo terminé porque me fui en quinto grado donde vine para Buenos Aires y mi familia. Pero hice hasta quinto grado en la escuela 13 ahí en Ramírez. Genial. Y después, bueno, obviamente el vínculo, Buenos Aires-Ramírez siempre presente. Y dos por tres venís acá, ¿no? A la localidad. Voy muy seguido, voy muy seguido. Vamos ahí cerca con mi mujer. En el día de 30 camps. Casi no voy a Ramírez a comprar y todo, pero tengo tantos familiares en Ramírez. O sea, el 1% de Ramírez son parientes míos que se enojan si no vas a la casa de uno. No, porque no viní. Entonces por ahí voy y casi ni se enteran que estoy porque se enojan si no vas, ¿viste? Y antes si no te quedabas a dormir, era un juicio, juicio final. Tal cual. Bueno, te comento, antes de arrancar la nota, de empezar el noticiero, me escribió un tal Aarón Mendoza, no sé si lo conoces. Claro, por supuesto. Del cuartel de bomberos. Y bueno, me preguntó cuándo íbamos a pasar la nota. Porque me dijo, Daniel 2x3 cuando viene acá nos capacita, siempre nos mantiene informados sobre lo que son las serpientes y demás. Así que el contacto hasta con el cuartel de bomberos aquí de General Ramírez también es permanente. Siempre, siempre. Sí, tengo una prima ahí, Juli que está, o sea, Juli es la hermana. Está Brickman ahí, con todo el grupete ahí, no sé, tengo varios familiares. En todo el lado tengo algún familiar metido, viste, en todo Ramírez. Así que, bueno, Simón, Simón Spengler, que iba conmigo. Oh, recién estuvo acá. Éramos los únicos dos que íbamos a los coros, íbamos al coro de la municipalidad, éramos los únicos dos varones y al coro de la iglesia. Me acuerdo que en el coro de la municipalidad cantábamos o ensayábamos en la Casa de la Cultura, que la profesora era la mamá de Jonah Furlan, no me acuerdo el nombre de ella, la mujer del doctor Furlan. Del doctor Furlan. Éramos los únicos dos que siempre estaban uno en cada punta, cantando ahí. ¿Alguna recomendación? Salimos al campo, nos encontramos con una serpiente, con una víbora. ¿Qué recomendación nos das? ¿Cuáles son venenosas? ¿Cuáles no son venenosas? Sí, bueno, en Ramírez, en Ramírez, o sea, se extiende bastante Ramírez, pasando la ruta, sigue siendo Ramírez, tienen, hay yararás en esa zona, pueden encontrar, de todas las venenosas que tenemos, las que pueden encontrar en la zona de Ramírez son yararás. Después hay un montón de otras culebras que son inofensivas, todas las que llamen la atención con coloración, no tienen importancia médica, por ejemplo, colores verdes, o con rojo, amarillo, la yararás es una serpiente de color blanquecino con marroncito oscuro, esos colores, y lo que tiene, uno se puede dar cuenta fácil si es venenoso o no, la yararás, por lo general, no se va, o sea, se queda enroscada, y quieta para tirar a morder. En cambio, las culebras, que son las inofensivas, se van, o sea, cuando te ven, se van más rápido a ellas que vos, o sea, se escapan, tratan de no acercarse. Y las serpientes, si uno mantiene una distancia prudente, prudente de un metro y medio de ver el animal, poder apreciarlo y dejar seguir su camino, es suficiente. Obviamente, cuando corre peligro por ahí la familia que está dentro de un terreno, no vamos a decir Arenales y San Martín, pero no sé, por ahí ahora que hay muchos, por suerte está creciendo mucho la ciudad, hay muchos barrios nuevos y puede aparecer algún contacto con estos animales, bueno, tener la precaución de verla o llamar incluso a los bomberos, los bomberos están capacitados para por ahí decir, bueno, vamos a ver, de poder extraer este animal del domicilio y llevarlo a otro lugar que sea más para él, ¿no? ¿no es cierto? En las afueras, Don Cristóbal, por ejemplo, está lleno, hay un montón de llegar por esa zona. Exactamente, así que la precaución es tratar de no hacerle daño a estos animales, tratar de, si se puede, correrse de ese lugar y si no, llamar a alguna persona que sepa para poder contenerla. Sí, yo sé que es muy más fácil decirlo que hacerlo, o sea, normalmente yo cuando era chico mi familia todas veían a una serpiente y ir a cortarle la cabeza con una pala, ¿no? Tal cual. Se seguían moviendo. La otra cosa que es importante que sepan que el hospital, el que tienen ahí en Ramírez, es un centro antiponzoñoso, el centro antiponzoñoso o sea, si pasa un accidente que llega a haber un mordido por serpiente, en el hospital tienen los antivenenos necesarios para aplicarle a esa persona. De todas maneras, posiblemente haya que trasladarlo, ¿no? A un lugar con útil o algo o ver qué le pasa, pero que sepan eso, que el hospital de la señora Luján tiene los antivenenos y no que se cercioren cuando van al campo, ¿no? A pescar esto, estar atentos a ver si hay. ¿Cuánto tardás para ser un antídoto promedio, más o menos? Más o menos tarda desde que se inicia el plan unos cuatro meses, ¿no? Unos cuatro meses desde que inicia el plan, esto se hace, voy a contar rápido, con caballos, se saca el veneno, se prepara en el laboratorio con alguna coayuvante, se le inyecta el caballo, tenemos unos 400 caballos más o menos en Marcos Paz, acá en la provincia de Buenos Aires, ese caballo genera una respuesta inmune, se saca sangre de ese caballo y dentro de la sangre tenemos la simuloglobulina, que van a repeler el veneno que la persona tenga en su cuerpo, ¿no? Obviamente lo tiene a grosso modo, pero el caballo va adquiriendo título, título se llama que se va haciendo inmune a ese veneno, entonces cuando las sangrías que vamos siendo del caballo le vamos sacando veneno y nos va diciendo bueno, este caballo ya está apto, se hace un sangrado definitivo, que no es que le sacamos toda la sangre al caballo y se muere, nada que ver, se saca un poco de sangre y esa sangre se lleva al laboratorio y de ahí se saca y se produce el antiveneno. Todo ese proceso más o menos está de unos 4 meses, 5, obviamente ya mientras ese está funcionando ya está armándose otro plan, por eso nunca se va a dejar de tener antiveneno, siempre va a haber antiveneno y cada antiveneno, o sea, cada especie animal tiene un caballo para esa especie, por ejemplo, hay un caballo que tiene para cascabel, un caballo para micrurus, digo, uno puede ser 10, para micrurus que son las corales, otro para llarar, otro para escorpión, otro para araña, etc. Comentame algo del video ese que estábamos viendo hoy, ese teaser, ese pequeño documental que estábamos viendo tuyo. Ese pequeño documental fue un mundo como una especie de algo que se quiso hacer para hacer para National Geographic un videíto, pero bueno, pasó hace muchos años que bueno, estuvo el crack este, ¿no? del problema con el dólar y todo, no se pudo hacer y quedó ahí guardado en estos lugares, ahí estoy mirándolo, mirá, sí, sí, se hizo hace ya unos cuantos años, pero bueno, quedó como teaser solamente, la idea quedó y bueno, por ahí quien te dice cuando sea un poquito más viejito, moviéndome con un poco más dificultad, lo haga. ¿Tenés algún bicho en tu casa, alguna serpiente, víbora, alguna araña? Me acuerdo cuando viniste acá Ramírez, que tuvimos una charla también, que trajiste una, no sé si la tenés todavía. Esa, específicamente esa ya no, las serpientes viven más o menos 30 años y esa que llevé aquella vez habrá tenido unos 20, así que ya estamos hablando de hace unos cuantos años. Sí, ¿y ahora qué tenés? No, bueno, en casa tengo un par de culebras, pitones, que se utilizan mucho para hacer, para educar, ¿no? Por ahí vamos a, hay unas empresas con las que trabajo, por ejemplo, fuera de lo que es el instituto, donde, bueno, se capacita al personal de manipuleo, cómo agarrarlas, etcétera, entonces se utilizan serpientes que no son venenosas para poder, para que puedan manipularlas. Bueno, algunas arañas también hay, algunas cuantas cosas. No tenés ninguna mano, ¿no? Y tengo alguna mano acá, a ver si me sigas, esperás un cachito. dale, dale, a ver si se la mostramos al público, porque capaz que dice, no, a ver, le vamos a mostrar a la gente. Ustedes me siguen escuchando, ¿no? Sí, te estamos escuchando, a ver qué nos vas a mostrar. No nos vas a asustar, por favor. No, no, acá, mirá, mirá que son las 21.48, la gente está, mirá lo que es eso. Es una falsa coral, hay dos juntitas acá, y acá tenemos una pitón. Uh, es una pitón. Esas no son venenosas. No hay otras puntas más. Ahí lo podemos ver. Bueno, esto se utiliza más, están acá en casa, pero son para, lo que quiero que sepa la gente es que esto no lo pueden tener en sus casas, no es que puedan hablar todo el mundo con una serpiente, yo soy especialista, trabajo en esto hace mucho tiempo, de hecho, hay normas de fauna que no se pueden tener animales en cautiverio, etcétera, que hay que cumplir en Argentina, estos bichos están, están con todo el papelerío que tienen que tener, ¿no es cierto? Pero no es para nada esto del mascotismo, de que no se tengan en sus casas. Exactamente, muy bien, pero qué hermosos colores que tiene, impresionante. Sí, las testas son de bebé, están acá en casa de bebé, así que, es una falsa coral, las corales son parecidas a esta, la diferencia de las corales que pueden encontrarse en Entre Ríos, por ejemplo, no sé, yendo para Paraná, para esa zona, es que estos anillos negros, por ejemplo, que estos los tienen pares, las micrurus, que son las corales verdaderas, tienen tres anillos negros, en vez de estos dos, esto es una falsa coral, y las verdaderas tienen tres, una forma de ver, pueden googlearlo y buscar todas esas cosas. Exactamente, arañas no tenés, ¿no? Arañas también tengo, voy a buscar, a ver, algunas. No, no, aprovechamos que me la muestra así por pantalla, porque en vivo yo salgo corriendo, salgo a la serpiente, no sé, a ver, a ver quién me va a traer. Pobres, le pedimos disculpas al señor, a la señora que está comiendo ahora en este momento, a ver qué, uy, mirá lo que es eso. Normalmente dicen ahí a pollitos, son inofensivas, las pueden encontrar en el campo, ahí tienen Ramírez, de hecho esta es de la zona de Ramírez, de los palestros. Mirá, esa Ramírez, de Terriana. de San Miguel, ahora que empezó a llover pueden aparecer algunas, no las chanquetes, dejen la pobrecita, que estos controlan mucho el bicherino, controlan bastante. Igual que las serpientes, las serpientes comen ratones, son de un control biológico, muy importante. Qué hermoso, inofensivo, muy bien. Inofensivo, sí, por eso digo, de no matarlas, no poder, si las pueden agarrar con un balde, un frasco y correrlas, llevarlas a algún lugar donde estén más seguras, está bueno. genial, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, Dani, la verdad que, a ver qué tenés. Voy a mostrar otro, no tenía pensado esto yo, este es otro bichito que es más simpático, que es un gecko. Un gecko, mirá qué bueno. Un gecko leopardo. También para los colegios, para los chicos, para que vean, para que manipulen, que sepan que no son bichos engasosos, ni venenosos, ni no. De las serpientes venenosas, en Argentina, solamente tenemos 11, de las 137 que hay, solamente 11 son de importancia médica, para que vean que no son todas malas, ¿no? Una pequeña lagartija, vendría a ser un gecko, ¿no? Claro, sí, estos no son de acá, pero los geckos andan de noche, les gusta más la oscuridad, andan más de noche, a diferencia de poner lagartija, que les gusta más el sol y está de día. Es una gran diferencia con los geckos. Y lo que tienen los geckos también, esto que tienen las ventositas, que pueden caminar por la pared, pueden subir, ¿no? Cosa que no hacen las lagartijas, que tenemos. O como le decimos a los lagartos, iguana, que no son iguales. Exactamente, exactamente. Bueno, Dani, la verdad que te agradezco el tiempo, la predisposición, te felicitamos por el laburo que estás haciendo en el Malbran, no es nada menor. Hoy me llenaste, me llenaste de solicitud del Facebook, me propusiste en tu Facebook, me vas a escribir todo Ramírez, todo Ramírez, la Negra, Prima, todo el primerío, todos, 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 todos. Todos te mandaron solicitud, el mensaje. Que te estoy subiendo el rating, mirá que vamos a hacer una columna, esto, una vez por mes. Qué grande, qué grande. Genio, la verdad que te agradezco la dedicación, el tiempo, que me hayas traído los bichos también. de acá de Buenos Aires veo todo, cuando llegó el chico del corredor lotero, que estabas esperando luego solito a la entrada de Ramírez, cuando se hizo la pizza gigante, la cacería del sol, todo miro yo de acá de Buenos Aires, veo todo. Muchísimas gracias, gracias a la distancia, te mandamos un abrazo, no sé si querés aprovechar el tiempo para saludar a alguien, porque bueno, después capaz que te pasan factura. Y no, a todos, imagínate si le digo a uno, el otro dice, no me dijiste nada, o sea hasta, mirá, tengo a todo el parentesco, a todo el parentesco, a todos los a Herman, a todos los a Aguilar, a todos, a todos los que están ahí, son un montón, ya con decirte Herman, ya son varios, son varios, y Aguilar, también, un montón más. Son varios, genial. Bueno Dani, te mando un abrazo grande, gracias por la comunicación, y un abrazo grande. Muchas gracias, igualmente para todos, nos vemos pronto. Nos vemos, cuídate. Bueno, ahí pasaba la palabra de Daniel Herman, el señor Veneno, el ramirense que está trabajando en el Instituto Malbrán, y que es un orgullo para nosotros los ramirenses. Vamos ahora a compartir las loterías de General Ramírez.